Número 14 El número 14, compay No lo tengo Ese no es 14, miren, es que yo ayudo a esta distancia No, el izquierdo El izquierdo está Cortés ¿Y a quién cambiaron entonces? Yo veo lo mismo por el momento, pero sí hubo indicación Porque entró el 23 Que es el campo corto El 23, Edgardo González Ese es el cambio entonces Ah, el torpedero entonces El torpedero sí Edgardo González ¿Y a Carlos Correa? No lo veo Vamos a buscarlo en la notadora oficial Para ver cuáles son los cambios Pero me parece que el cambio es el torpedero Oiga, vamos con la segunda pregunta de la noche Atención Otro Otro viaje a Bocas del Toro en Ferry Express Se aplica en restricciones A ver aquí, línea de hit De Carlos Pollack Su primero de la noche Tenía dos ponches en dos turnos, Pollack ¿Cómo se llaman los actores principales De la novela Un Gancho al Corazón Que estrena RPC de miércoles a las 7? ¿Cómo se llaman los actores principales De la novela Un Gancho al Corazón Que estrena RPC de miércoles a las 7? Llama ya al 390-41-18 390-41-18 Nombre exacto, nombre exacto De los actores Edgardo González Edgardo González, el chor El que está en el capo corto, sí No los actores, el chor de Chiriquí No, es que el actor no se llama Edgardo González Y en tercera base sigue jugando Castillo Sí, sí, sí Sí, el campeón fue al chor Al torpedero Se fue Correa Usted llama al 390-41-18 Compay, usted sabe cuál es el evento Que le va a traer nuevas esperanzas Al boxeo olímpico panameño Un batazo por el centerfield Va atrás al arenero La bola lo bañó Batazo de Abraham Rodríguez Está en lo profundo Pollack Va para la tercera base Y se detiene en tercera bola Qué duro le acaba de pegar Abraham Rodríguez El bateador de más fuerza En este partido Es Abraham Rodríguez Vaya manera de golpear la pelota Clase de cutarrazo Le pegó con fuerza, energía Vigor, vitalidad, autoridad Y poder en un batazo Horroroso De Abraham Rodríguez Ahora viene a batear Oscar González A mí me pareció que Pollack estuvo indeciso Al momento que partió Él no leyó Dígame Sí, Giancarlo Correa Pasó a la tercera base Con el 0-7 de su espalda Giancarlo Correa Está en tercera El que se fue Fue Luis Castillo Así es Va a entrar a conversar Gustavo Espinosa O sea, a mí A mí me pareció estupenda La actuación de Murillo Después de la tercera base De Julio Mira que Julio Fue al momento de partida Sí, sí, él no leyó el batazo No Él pensó que le iba a llegar Cerrado al batazo Mira que cuando pasó Tercera Él se pasó Y Julio Le hizo indicación No, ya ahí tenía que pararlo Sí, sí, sí Pero si él leyó el batazo Él anota Él podía anotar Pero bueno, esa es la pelota Así es la pelota Prepárate para el evento Que le traerá nueva esperanza Al boxeo olímpico panameño ¿Usted sabe qué evento es, compadre? Una de campeones, compadre ¿Desde cuándo? Sábado 17 de enero ¿A dónde? En la arena Roberto Durán ¿Por dónde? Por Cable Onda Sport Fanáticos, fanáticos como tú Haga crecer su dinero de forma segura En Capital Bank Abre una cuenta de depósito a plazo fijo Y reciba excelentes tasas Y convenientes plazos Para más información Llame al 209-7070 O visite cualquiera De las sucursales de Capital Bank Ubicada en calle 50 El Dorado Parque Lefebvre Zona Libre Y en David Chiriquí ¡Qué duro ha pegado Abraham Rodríguez! Se le ha pegado bien a la bola Ahí están las niñas bailando con Bay Al son de la música Ahora los que saltan Y se divierten Son la gente de Metro Por el sector de la izquierda El gran Marquito Reyes Con su familia Son terrícolas VIP Ahora cerró el cuadro El equipo de Chiriquí 4 a 2 Ganando el juego Saludos Marcos Arriba el lanzamiento Una bola Un strike Hay un derecho Edgardo calentando Por Chiriquí Tiene que usar binoculares Edgardo Es correcto Es difícil Muy difícil Le voy a decir el número Edgardo Número 17 A ver aquí Batazo Fildeado Bien el inicialista Tiene que tocar La primera base Anote en el lado No pudo moverse Mario Delgado Erick Espino Así es Mario Delgado Qué bien Agarró a Ángelo Y lo primero que hizo Fue mirar A Carlos Pollack En tercera base Va a cerrar el cuadro Sigue el cuadro cerrado Cuando viene Gustavo González Va a haber un corredor emergente Por Pollack Y va entrando el Kiko Kiko será así Número Vamos a ver Ah no, no No va a correr O sí Va a haber Kiko le va a quitar la pelota Y va a venir Edgardo Sí, va a haber un corredor emergente En tercera El número 3 Delgado va a lanzar Mario Delgado Mario Delgado Entra a lanzar Por Dustin Moreno La respuesta La respuesta La pregunta El actor se llama Dana García Dana García Y Sebastián Rulli Y el ganador Compay El ganador Ya tenemos el ganador Es la ganadora Cintia Arauz Cintia Arauz Cintia Arauz